¡Somos bien brothers, arriba en el aire! ¡Somos bien brothers, lechándonos! Está de moda la juguetería. Dios, es lo mío. Yo tuve una sex shop. ¿Qué tal? Oye, dame la dirección. No, ya no la tengo, pero te consigo lo que quieras. Yo ya entiendo. Oye, oye, oye. Pero me chingué todos los juguetes. Hay unos divinos. Hay unos rosas que vi para que se los ponen y salen unos pinches chiqueteos. No, hay uno que se llama estimulador de clítoris, muchachas. ¿A el que da besitos? No, es un... Sí, sí. El succionador, succionador. Pero hay uno que ya está con el teléfono. No, está en Nueva York. Quiere una cita. Tuviste una actitud de insurgentes. ¿En qué momento decidiste poner una sexo? Aparte tenía yo 18 años y me acababa de ganar una lana en una novela. Dije, voy a poner un negocio. Y empecé a ver un café. ¿En la de Carusel? No, Los Sánchez. Dije, voy a poner un negocio, un café internet. Y un día, por azar es el destino, llegué a la expo sexo y vi. Dije, este es un negocio virgen, irónicamente. Y dije, mamá, ya sé qué negocio voy a poner. Y mi mamá, ¿qué vas a poner? Y yo, una sex shop. Y mi mamá, ay, no, dejándolo, dejándolo, que mi mamá es súper angustiada. Oye, qué rico. Mis amigos compran más condones que botones, ¿no? Entonces, voy a poner una mercería, mamá, voy a poner una sex shop. Y ahí la tuve como... ¿Y dónde está? Dándola la dirección. Oye, ya no la tengo, pero... ¿Sabes quién me pidió? Si te ibas a avanzar por el consumo de tus amigos, te hubieras vuelto dealer, hija. No, fíjate que vendía yo bastantes dildos, más de los que te imaginas. ¿Qué es lo que más se vende en una sex shop? Era muy chistoso, sobre todo hacer el inventario, ¿no? Porque imagínate que te llega el succionador, no sé qué, o las películas, ¿no? Reventando coñitos dulces, o sea, te lo juro. Decías que no, y hasta la patita al sábado. Era muy divertido. Y yo ponía a mi mamá a atender la tienda, porque luego yo tenía que ir a trabajar. Ah, pobre tu padre. No vendía. Ese es buenísimo, es para el clitoris, mi hija. Vendía más que yo. Ese para la próstata, la Santa Chocha. Ahí está. Ahí está. Ahí está, la de la Santa Chocha. ¿Se las han aplicado a las chicas alguna vez de que, ay, perdón, perdón, no me dijo el ciclo, perdón. A ustedes de que, ay, me equivoqué, no era por ahí, perdón. Es que se pasa más, pero por accidente. ¿Sabes quién acaba de abrir una en la condesa? Una amiga mía, Michelle Rodríguez, ¿la conoces? ¿Abrí una pinche tienda de una sex shop? Ah, sí, 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 ¿abré una sex shop? ¿Una sex shop? ¿Una sex shop? ¿Ya andas pedo o qué? Y vende. Es catadora. Dije, Michelle, es catadora. Es de lo peor, es catadora. La conozco bien y es de lo peor. No, no es cierto, mana. No es cierto. Vamos a volver a poner la sex shop. Catadora de... Oye, mamá, si a ti te gustan gordas. Tú imagínate a estas dos mujeres. Tú imagínate. Vente, güey. Imagínate a esas dos mujeres atendiendo la sex shop. ¿Cómo están? Oiga, yo no se me gacha. Venga, Michelle. Tú vas, se la llevo. Aquí, a Andy Ruiz. Ya no se me la llevo. No, no pasa, tú hace mucho, pero ¿cómo están? Oye, ¿por qué me pasa? Oiga, a ver. Oye, ya vino a Andy Ruiz, ya se armó ahorita la tienda. Esta es la tienda, esta es la tienda y nosotros vamos a llegar. Ya estamos armando nuestras madres. Llegamos, llegamos tres. A ver, ya. Ya con el ano, Santa Amina. Son las cubas peligrosas. Oiga, ando buscando un estimulador que sea para el ano y el clítoris. Yo puedo ayudarle un poquito con eso. ¿Sí? Sí, si quiere llévenme a donde quiera. Vamos a sacarle la medida. ¿Sí se puede? Sí hay. Vamos a sacarle la medida, me gusta. Hay que tomarle la medida. El molde. El molde. El molde. Ah, porque los hacen a tamaño. Sí, claro. Ah, ok, perfecto. Nos hacemos a según. A según. A según, sí. Porque le voy a decir una cosa. Me gusta que busque para el ano porque es un mundo más feliz. Cuando los hombres iban al proctólogo y les hacían el, ya sabes, ahora ya le sacan sangre. Era un mundo más bonito cuando había machos calados. Era bonito, era necesario. O sea, le sacan sangre por aquí, le sacan sangre por aquí, no vaya a usted, cree que van y le sacan sangre. Ahí depende de tanto que vaya a usted. No, no, no. Qué bueno que saquen molde. Qué bueno que saquen molde. Este es el que sigue. Pasa de este lado para que le tomen la medida. Este shop se llama, se ve que te gustan gordas. Necesito saber si existe. Se me hizo gorda se llama. Así como hay las pastillas estas azules para hombres. Fíjese que sí hay unas que se llaman, bueno, hay varias, pero dicen los que saben que es placebo, que realmente no jala. O sea, lo que sirve con una mujer, creo yo, es que le estimules primero el cerebro, joven. Básicamente, háganos una buena plática, caballero. Es que mi amigo está preocupado. Buenas noches, pase, bienvenido. Usted es este, yo lo he visto. Sí, lo he visto. Bueno, sí es. Fíjese que me recomendaron esta sex shop y fíjese que yo sí ando practicando, este, ahora, últimamente, la fidelidad, entonces... Es el de las... ¡Ah, no, esto es mierda! De eso no tenemos aquí. No, pero... ¿Qué ando practicando? Me gustan mucho los juegos. Entonces, hay ropitas. ¿Qué ropitas recomiendan para la mujer para que sea erótico y qué juguete? Mira, lo bonito es que ahorita, por ejemplo, en el Halloween tenemos mucho el puti disfraz, ¿no? Y ahí el puti disfraz. ¿Y cómo anda el de Halloween? Y como esta tienda se me hizo gorda, también tenemos la ropita comestible. Claro, claro. ¡Ah, porque eso sí no! Me gusta mucho que sea así como cambiar de personaje. Porque es este actor, ¿verdad? Le gusta cambiar de personaje. ¿Usted conoce el twister? Oye, usted ni está aquí, ¿cómo usted qué? Yo no voy a decir nada porque yo también tengo tres, entonces me callo los tres portadas. También me atoro. No, yo no lo interrumpí a usted. ¿Cómo vas a barrer la banqueta de la tienda, cabrón? Hay unas sábanas, ¿conoce usted el twister? Pero el twister en la sábana se llama karma chifra. ¡Ay, con cifra! Y entonces que codo por allá y que ya estamos... Pero hay que calentar bien la muñeca porque si no se da un hocico... El que sigue. Ok, el que sigue. Muy bien, el que sigue. ¿Tiene perros? ¿Tiene perros? Hay sección para mí. ¿Verdad que dice, ¿tiene perros? ¿Le puedo mostrar su índice joven? ¿Tiene perros y el labio tinto, pero para su perro. ¿Tiene también para animales? Yo cojo a mis perros, cojo a mis perros, pero a ver, ¿qué disfraz me recomiendan para alguien con mi complexión? No, no, no. Hay unos zancos muy bonitos. El del choque, el del choque en una caja de... Ah, el de muñeco de jengibre, ¿no? De galleta de jengibre. Te haría bonito también. Ah, pues muchas veces chingas. No, no, pero todos llevan sus hoyitos estratégicos. ¡Párale, picha, luce, ya, párale! ¡Ah, ya! ¡Párale, capital América! Sus hoyitos estratégicos. Pero yo entraría con miedo. Entraría con miedo. Es que hay gente que le dan miedo a los... Pásate, no tengas miedo, pásate. Buenas tardes. Buenas tú. Buenas las tenga. Este... ¡Qué bonita vuelta! ¿Qué se le ofrece? ¡Qué giro tan inesperado! Es que ando en busca de... Aquí está. Y fueron felices para ti, hermanito. De unas bolas chinas. ¡Ah, las que las... ¡Somos nosotras! ¡Imagínate! ¡Sí, me entran!